¿Cómo recibió usted el municipio a manera general y el compromiso que tiene para seguir trabajando acá? Bueno, nosotros asumimos en el mes de mayo la administración municipal. Estamos apenas seis meses de haber iniciado la administración. Bueno, obviamente el asunto económico ha sido un problema en lo que resta del año 2014. Hemos asumido responsabilidades económicas de pagar a proveedores y contratistas por aproximadamente 800 mil dólares, que implica un gran recurso económico que ha obviado la construcción de algunas obras y proyectos en el Cantón Paloas. En este sentido, en el 2014 nos hemos visto mermados y a medida de las posibilidades hemos tratado de trabajar en algunos proyectos importantes. Con presupuesto prorrogado. Con presupuesto prorrogado, obviamente. En este sentido, pues hemos seguido con un convenio con el Banco del Estado para la construcción de 240 baterías sanitarias en las comunidades rurales. Hay que hacer notar que uno de los problemas fundamentales de la gente de las comunidades, especialmente de las comunidades shuar, es que nunca han tenido baterías sanitarias y esta necesidad premiante ha sido atendida en esta administración y estamos ya por la conclusión de esta obra importantísima para las familias del campo. ¿Esta obra, la construcción de las baterías sanitarias, la van a hacer a manera ecológica o la normal que siempre es en la avenida? Bueno, el proyecto presentado es con baterías normales y se está ya en la fase intermedia de la ejecución del proyecto. En diciembre ya culmina y esperamos completar ya la mayoría de baterías sanitarias para servicio de la gente del campo. Dentro de sus competencias como alcalde sabemos que son un poco limitadas, pero en aquellas se va manejando, se está trabajando, ¿hay prioridad en alguna de los trabajos o proyectos que se tienen previsto ya casi para concluir en 2014? Bueno, nosotros hemos, en estos meses de haber asumido la administración, hemos reactivado la planta de fábrica de adoquines y tubos. Estamos produciendo en este momento adoquines para, con administración directa, mano de obra por administración directa, construir la mayor cantidad de calles adoquinadas posibles, de las que obviamente ya tengan infraestructura básica. Es así que hemos emprendido ya esta obra y esperamos, por ejemplo, en el barrio Los Lirios, en el barrio La Florida, en el barrio 22 de Junio, ir completando ya calles adoquinadas con administración directa. Estas obras son importantes puesto que de alguna manera vamos ordenando y ayudando al ornato de nuestra ciudad. La gente clama por este servicio que nunca se ha rodado específicamente en barrios antiguos, como el barrio La Florida, por ejemplo, que siendo el primer barrio de Cantón Palora todavía no ha sido atendida en su totalidad. Esperamos en esta administración cubrir por lo menos el 100% de necesidades en cuanto a adoquinar. Nosotros hemos atendido en este año específicamente en el mantenimiento de algunos establecimientos educativos en cuanto a la pintura o algunas adecuaciones importantes para que el servicio educativo sea de lo mejor en el Cantón Palora, en el área urbana y en el área rural. Hemos invertido aproximadamente 70 mil dólares en mantenimiento de establecimientos educativos. Esperamos, obviamente, coordinar con el Ministerio de Educación en algunas otras obras significativas en cuanto al apoyo a la educación, puesto que Palora tiene un problema fundamental. El Colegio Palora, que está ubicado en el centro urbano, es el único establecimiento en todo el Cantón que tiene bachillerato. Es decir, las escuelitas de las comunidades, de las parroquias llegan hasta décimo año de educación básica. De ahí que tienen que trasladarse obligatoriamente hasta el colegio urbano acá en el Cantón Palora. Esto implica que la mayoría de estudiantes de las comunidades rurales, por sus problemas económicos, no accedan a la educación de bachillerato. En el Cantón Palora no existe servicio de buses permanentes. Esto implica que la gente inicie o se retire o no se matricule en el bachillerato. Nosotros, obviamente, la mayoría de concejales también somos docentes y el alcalde también es docente y conoce esta problemática. De ahí que estamos apoyando con transporte escolar gratuito para la gente de las comunidades. Hago un pedido también a la gente rural de acá del Cantón Palora para que haga uso de este servicio para que los jóvenes y niños de las comunidades tengan una educación de calidad y logren culminar sus estudios de bachillerato y posteriormente, obviamente, continuar con los estudios universitarios.